Televidentes y seguidores del canal CNC Valledupar, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de invitado especial. El día de hoy se encuentra con nosotros una invitada super especial, Tina Hanna, que nos hablará de su nueva producción musical, su EP llamado Los Mutantes. Tina, bienvenida al canal CNC Valledupar. Hola, muchas gracias, feliz de estar aquí con todos ustedes nuevamente con CNC, de verdad. Gracias por el cariño y bueno, vine a hablarle de Los Mutantes. Bueno, el EP cuenta con seis canciones, tres con videos oficiales. Ya tenemos Jin Yang, que ya superó medio millón de reproducciones en YouTube y va para cien mil de string en Spotify. Tenemos la Chanti, que fue en el malecón de Barranquilla. Toda la producción fue en la ciudad de Barranquilla. Bueno, te cuento que el EP ha tenido muy buena acogida, está subiendo en números y bueno, los invito a que vayan a escuchar Jin Yang en YouTube y a bueno, a seguirme en mis redes sociales. El EP se llama Los Mutantes, ¿por qué? Porque fíjate, yo estoy rodeada de mutantes. ¿Tú te consideras un mutante? A veces. A veces, bueno, yo me considero una mutante y todos los que trabajan conmigo considero que son mutantes porque hacemos lo que para muchos es imposible, para nosotros lo hacemos real y lo vemos real y decimos esto lo vamos a hacer y lo hacemos. Y me gusta contar con ese tipo de personas, todo el que es así para mí es un mutante, todo aquel que lo que para todo el mundo es imposible, para nosotros es real, para nosotros lo hacemos. Bueno, ya estamos trabajando en el próximo sencillo que también va a estar brutal, brutal. Vamos a sacar video, producciones audiovisuales. Yo los invito a que vean la producción audiovisual que de verdad tuvo mucha creatividad con la empresa Baby Production de la ciudad de Barranquilla y no, vienen muchos proyectos, vienen muchas cosas, vamos a hacer gira de colegios. Así que invito a todos los mutantes que quieran hacer parte de mi equipo porque quiero hacer gira de medios en Valledupar y vamos a hacer en la ciudad de Barranquilla. Quiero hacer un campamento de mutantes aquí en la ciudad de Valledupar. Me gustaría de verdad, para mí sería un sueño hecho realidad si logramos hacer un campamento de mutantes aquí, un campamento de mutantes 2 en la ciudad de Valledupar. Sería para mí un sueño y bueno, ya me lo pidieron Tina, vamos a hacerlo real y bueno, lo importante es que contemos con mutantes. Bueno, primeramente quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, los amo, los quiero muchísimo, luchen por sus sueños, todo es un proceso, nada viene como milagro, ni caído así del cielo, no, no, eso es una mentira. Todo es un proceso, todo es un proceso, cada cosa que vivimos en la vida sirve para aprender, es la experiencia y es un proceso. Y mientras mantengas la disciplina en ese proceso, llegas donde quieras llegar porque nada es imposible en la vida. Así que bueno, los invito a que escuchen Jin Yang, Jin Yang en YouTube, que ya para que superemos más de ese medio millón de reproducciones en YouTube. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Tina, Jana y bueno, les mando un fuerte abrazo, todo el cariño del mundo, los amo muchísimo y de verdad gracias por el cariño y el apoyo. Papi, tú sabes que estoy dura, papi, tú sabes que estoy dura.